Ayer domingo, las altas temperaturas sorprendieron a los winenses, quienes vivieron la sensación térmica más alta en los últimos 41 años en el mes de agosto, o la de calor en pleno invierno que no dejó a nadie indiferente. Los expertos analizan que este fenómeno se debe a la masa de aire caliente que azota la región y que sorprende debido a que el pronóstico anual es que sería un año más bien lluvioso. Quisimos saber cómo es la realidad de nuestros vecinos winenses, así es que fuimos y le preguntamos, ¿qué le parece esta ola de calor en pleno invierno? Dígame su nombre primero. Isabel Urra. Señora Isabel, ¿de qué localidad es? De acá de Wincentro. ¿Y qué le parece este calor que hay en invierno ahora? Mire, muy rico el calor, pero igual a mí me desespera un poco el calor porque donde uno anda trabajando, se acalora mucho, pero está bueno, está rico, está agradable, dan ganas de salir, como que ya se aproxima la primavera, el 18 de septiembre, entonces dan ganas de, o sea, le da mucho ánimo a uno, pero es realmente un calor insoportable. ¿Uno aprovecha más el día con el calor? Exacto, sí. Dan ganas de levantarse en la mañana, en la tarde, hasta la última hora, que ya se está oscureciendo más tarde, dan ganas de hacer más cosas. Entonces, no, está rico, rico, pero sí anunciaron llovia de esta semana, así que yo creo que a mitad de semana va a tener agua. Pero ojalá no haga tanto frío, no más. Pero viene bien entonces el calor en esta fecha. Exacto, y sobre todo que fue fin de semana largo, muchos salieron, aprovecharon de ir a la playa, entonces muy rico, muy bueno. Ya, dígame su nombre primero. Patricia Anensuera. Señora Patricia, ¿de qué localidad es? De Maipo. De Maipo, cuénteme, ¿cómo estuvo este fin de semana caluroso? Mal, para mí tuvo mal, porque yo soy asmática y me dio mucho calor, estar desabrigándome, abrigándome, me hace mal. Y lo único bueno es que se me secó el oscurecado, que la ve, lo único bueno es que se me secó en dos días y estaba sequía. Para lavar está perfecto. Pero así hace, yo pienso que es malo, porque uno se desabriga, después se abriga y da las consecuencias después de las recaídas de bronquitis, con humonias, para mí yo pienso que es malo. Y ahí acá estamos con, uy, ¿con su hijo? Manuel. Dime, ¿cuál es tu nombre? Manuel. Manuel, ¿también de Maipo? Sí. Cuéntame, ¿qué te pasó con este fin de semana de tanto calor? Peón. ¿No te gusta? No. ¿Por qué? Cuéntame. Porque yo como trabajo en el super de provinero, a veces voy a abrigar y ahí hacía un calor, hay que decirle cómo era. ¿Tú se prefieres más el frío? Sí. Más frío que el calor. Pues el calor más, porque a los niños chicos les puede, les puede ir a la isolación y es peor para ellos que para los adultos. Por eso. Y también hay que más preocuparse por los niños chicos, hay que preocuparse por todos los niños chicos que a ellas, a un bebé recién nacido, les puede ir a la isolación y no saben cómo verlo. Claro. Y cuéntame, pero para hacer deporte, para salir, ¿tampoco te gusta el calor? A jugar en la pelota, sí. ¿Su nombre primero? Berta. Señora Berta, cuénteme, ¿qué le ha parecido estos días tan calurosos? Ah, ¿cómo se llama? Raro. A pesar que hoy día en la mañana escuché que hacían 40 años que no se veían estas temperaturas en el mes de agosto. Para enfermedades, pues el cambio de clima, lo único que nos pasa es hacer, no hay que desabrigarse mucho, no, para que después vienen las bajas y vienen las enfermedades también. Sí, pues la vemos bien abrigada y hace harta calor. Es que yo salí temprano. Ah, ya. ¿No se ha cambiado entonces? No, ahora ya voy a mi casa. Yo no soy de aquí de Wim, soy rural, así que ahora vuelvo a mi casa. ¿Y de qué localidad usted? Santa Filomena, Biluco. Ah, de Biluco. Cuénteme, ¿hay gente que le gusta el calor, otra que le gusta el frío? ¿Qué prefiere usted? No, yo prefiero, o sea, el tiempo más o menos, nada más, ni muy caluroso ni muy frío. Dígame su nombre primero. José Salazar. No, José, ¿de qué localidad es? La Estancilla. Cuénteme, ¿qué le parece el calor en estas fechas? Bueno, agradable en todo caso. Para esta altura agradable después de tanto frío, estos calores, no, muy agradables. ¿Uno aprovecha más el día cuando hay calor, este sol? Sí, pues te dan más ganas de hacer cosas, el frío como que te deja más encerrado en la casa, ahí al lado el fueguito. No, de todas maneras, de todas maneras. Por lo menos en mi caso, el calor me activa más. El día sábado y el día domingo hubo temperaturas altas. ¿Hizo algún panorama con la familia? Fui en un rodeo. Fui en un rodeo y el clima acompañó mucho, 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 mucho. Entonces aprovechó el fin de semana. Sí, sí, de todas maneras. Dígame su nombre primero. Yo me llamo Patricio. Patricio Gajardo. Patricio, cuéntame, ¿tú eres guardia de acá en la corporación? Sí. Cuéntame, ¿qué te pasa con el calor que ha habido de estos días? Está terrible, mucho calor. Se supone que esperábamos un invierno con más agua, un poco más gélido y no pasó. O sea, los calores han sido terribles estos días. Y para tu trabajo lo dificulta aún más. Claro, sí. Sobre todo con el tema acá del ingreso al estacionamiento y todo. El asfalto también levanta más el calor. Pero hay que hacer algo para cambiar el calor. ¿Sí? ¿Algo como qué? Tomar harta aguita, una bebida de repente. Cosas así. Ya, para refrescarse. Claro. ¿Hay gente que prefiere más el frío o más el calor? ¿Qué prefieres tú? Yo a mí igual me gusta más el frío, sí. ¿En serio? Sí, de verdad. Pese a esta sorpresiva ola de calor, las temperaturas en Bui bajarían bruscamente desde este martes. Según la dirección meteorológica se pronostica cielo despejado y temperaturas que fluctuarán entre los 11 y llegarán a los 24 grados.